¿Qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 4 de noviembre, después de un fin de semana en el que muchos pudieron compartir con su familia, queremos darles las gracias por acompañarnos en esta emisión de noticias, y compartirles que en los próximos minutos vamos a estar actualizándoles sobre lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo, me acompañan Lorena Mengíbar y Zuly Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes compañeras, buenas tardes amigos televidentes, hoy 4 de noviembre, qué gusto estarlos acompañando una vez más en este día lunes, arrancando semana, también con la mejor información como ya lo decíamos, tanto en diferentes ámbitos, cultural, económico y también en lo deportivo, porque hemos tenido un fin de semana lleno de mucho deporte. Vamos a estar pendientes de todo esto, de compartirles todos estos pormenores, y mientras tanto les dejamos con los titulares. Una nueva racha de accidentes de tránsito dejó personas fallecidas y lesionadas en las últimas horas en distintas zonas del país, las autoridades ya contabilizan más de 16 mil 800 percances viales. Siguen las capturas de remanentes de pandillas tras el cerco de seguridad instalado en la colonia 10 de octubre de San Marcos, le tenemos los detalles. Se registró un nuevo caso de maltrato animal, por lo que una mujer fue detenida por descuidar a su mascota tras ser atropellada y no brindarle atención veterinaria. Esta persona podría enfrentar hasta cuatro años de prisión. Comerciantes informales que aún no han sido reubicados del centro capitalino lograron un acuerdo con la municipalidad para mantener sus puestos en lo que resta del año. Ya le contamos. En el ámbito internacional, le contamos cuál es el panorama en Estados Unidos a pocas horas de las elecciones presidenciales. Iniciamos con los hechos y en esta oportunidad comenzamos haciendo referencia a los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas, que lamentablemente han dejado como resultado al menos a cinco motociclistas heridos. Un motociclista resultó gravemente herido después de chocar contra un microbus de transporte de personal que se encontraba estacionado a la altura de la colonia 22 de abril en el bulevar del ejército. Testigos dijeron que el responsable manejaba en aparente estado de ebriedad y sin respetar los límites de velocidad. Este conductor iba a excesiva velocidad, por lo cual no alcanzó a frenar, impactando contra el microbus de transporte personal, el cual se encontraba estacionado, bajando personal. Por lo cual nuestros socorristas se hicieron presente al lugar para brindarle la asistencia necesaria y trasladarlo hacia emergencia del Hospital Nacional Molina. En otro punto de la capital, un padre y su hija menor de edad resultaron lesionados al caer de su motocicleta e impactar sobre la calle. Según testigos, la lluvia que se registraba en ese momento habría sido la causante del accidente. Perdieron el control de la unidad debido a lo liso de la calle, ya que en ese momento estaba lloviendo, lo cual produjo de que ambos caeran al piso, ocasionándose lesiones, por lo cual nuestros socorristas les brindaron el auxilio necesario y luego fueron ingresados hacia emergencia de un centro hospitalario. Otras dos personas que viajaban a bordo de una camioneta se accidentaron contra un trailer que hacía maniobras para ingresar a unas bodegas. El hecho se registró en el Boulevard del Ejército a la altura de la Terminal Nuevo Amanecer. Los ocupantes sufrieron golpes leves y no quisieron ser atendidos por los socorristas, dándose a la fuga. El vehículo de igual manera se conducía a excesiva velocidad, por lo cual no alcanzaron a frenar, impactándose contra la rastra. En este percance vial resultaron lesionadas dos personas con lesiones menores, pero resistieron a ser atendidos dándose a la fuga en el acto. A la altura del barrio Santa Anita, en el Boulevard Venezuela, un joven motociclista fue arrollado por un conductor particular quien lo dejó lesionado en el lugar. Un joven motociclista resultó con severas lesiones luego de que un vehículo lo arrollara, dejándolo en el lugar, dándose a la fuga. Por lo cual nos apersonamos al lugar del incidente para brindarle los primeros auxilios y trasladarle hacia emergencia del Hospital Nacional Zacamil. Mientras que en el final del Boulevard Venezuela y la entrada al Boulevard del Ejército en San Salvador, una pareja que se conducía en una motocicleta perdió el control y derrapó sobre el pavimento resultando lesionados. La causa del accidente habría sido el exceso de velocidad con el que manejaban. Hasta la fecha, 16,809 vehículos se han visto involucrados en percances viales, además de 3,136 motociclistas. No respetar los límites de velocidad ha sido una de las causas por las que se originaron 4,336 accidentes de tránsito. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales. Y tres personas que viajaban en una motocicleta murieron tras accidentarse la madrugada del domingo en el kilómetro 32 y medio de la carretera que del redondel Claudia Lars conduce hacia el distrito de San Juan Opico, en la Libertad Centro. Una de las víctimas murió en el hospital. Según las versiones, chocaron contra la parte trasera de un furgón. También les informamos sobre elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil que capturaron en San Pedro, Perulapán, Cuscatlán, a un menor de edad. Las autoridades informaron que en su celular tenía fotografías alusivas a la pandilla 18. Y la Policía Nacional Civil de Honduras capturó a un hombre de nacionalidad mexicana y que es solicitado por el Juzgado II de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador. Al sujeto se le acusa por los delitos de violación agravada y lesiones en perjuicio de tres personas. La orden de captura fue emitida el 5 de diciembre del año 2022. Y 39 personas capturadas es el resultado que ha dejado hasta la fecha el cerco de seguridad en la colonia 10 de octubre de San Marcos. Así lo informaron las autoridades. Y justo en la siguiente nota vamos a presentarles los detalles. Roberto Armando Llanes, Roberto Carlos Pineda y Rodrigo Ernesto Leyva Beltrán, todos miembros de una estructura criminal, fueron capturados en las últimas horas en el cerco de seguridad instalado en la colonia 10 de octubre del distrito de San Marcos, según anunció el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro. Asimismo, recientemente autoridades notificaron de la detención de Javier Eduardo Valle Valle y Pedro Morán Pérez, quienes también pertenecen a un grupo delincuencial y se escondían en el sector para continuar cometiendo delitos. La operatividad policial y militar en la colonia se instaló desde el 28 de octubre, donde más de 1.100 viviendas han sido registradas por las autoridades, y que hasta la fecha ha dejado como resultado la captura de 39 sujetos, 18 de estos vinculados con pandillas, entre homeboys y colaboradores, y 21 detenciones relacionadas con los delincuentes comunes, detalló el ministro. Históricamente, la colonia 10 de octubre en años anteriores había sido asediada por estructuras criminales que ocasionaban temor a los residentes y visitantes, además de cometer ilícitos. A pesar de existir un régimen de excepción y medidas de seguridad a nivel nacional, autoridades obtuvieron información de que en la zona aún existen escondidos remanentes de pandillas, además de sujetos que cometen otros ilícitos, por lo que fue instalado el cerco de seguridad, el cual cuenta con 2.000 elementos policiales y militares que realizan patrullajes en las calles y pasajes del sector, así como un control vehicular en el ingreso a la colonia para verificar la legalidad de las personas que circulan en la zona. Un informe de Carla Araniva. Y una feria denominada Integra se realizó en una colonia de Soyapango, donde se brindaron diferentes servicios, desde salud hasta asesoría legal. Habitantes de la campanera Soyapango recibieron asistencia médica, asesoría legal, servicio social y psicología durante una feria realizada por la Dirección de Integración. La zona anteriormente era catalogada como peligrosa e inaccesible, donde era difícil que instancias como estas ingresaran, debido a la peligrosidad. Nosotros hemos visto que el servicio más demandado por la población es medicina general, pero también promocionamos los otros proyectos y también los otros servicios, que son de asesoría legal, trabajo social, masaje clínico, fisioterapia, porque también son necesarios y son solicitados por la población. Entonces nosotros tratamos de acercárselos para que ellos y ellas puedan pasar por todos los servicios. Las personas que hicieron uso de estos servicios, la mayoría son residentes del lugar, quienes dicen que este tipo de actividad les facilita tener acceso a salud, por ejemplo, debido a que no tiene costo económico. Está bonito porque uno que no tiene ni una compañía de nada, simplemente su hijo, pero como el hijo anda trabajando, es el que me lleva a consulta. Muy excelente, porque de eso carecemos aquí como salvadoreños una asistencia médica a la humanidad, porque vemos quién es que no tenemos la capacidad de visitar un lugar indicado, a que nos den lo que nosotros necesitamos. Pues han sido los jóvenes muy serviciales, muy atentos, sí, muy agradecidos. Está excelentísimo, yo he dejado dos veces que vengo, porque fui a la polideportivo y en asesoría legal ya me resolvieron un problema y hoy vengo por una medicina general, pero para mí está súper excelente todo esto. La atención se realiza de acuerdo a la hora de llegada de la persona que lo solicita. Y esta feria Integra es uno de los nuevos proyectos que ejecuta a escala nacional la Dirección de Integración. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Una de la tarde con 11 minutos. También les comentamos que en la Universidad de El Salvador se han reforzado las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los estudiantes y docentes. Pero la falta de presupuesto ha impedido realizar otras acciones, según el rector de este centro de estudios superiores. mayor control en el ingreso y revisiones aleatorias son parte de las medidas que se están implementando en la Universidad de El Salvador luego que una estudiante fuera lesionada con arma blanca por su exnovio, según detalló el rector Juan Rosa Quintanilla, quien asegura que hay muchos estudiantes que no cuentan con carnet de identificación debido a que no se las ha podido otorgar porque la U.S. no tiene los fondos necesarios, ya que son 41 millones de dólares los que el gobierno les adeuda. Precisamente porque no hemos podido hacer los procesos de compra, a pesar de que la institución ya ha asignado 209 mil dólares para comprar material y carnetizar a todos los estudiantes. Entonces, esperamos que en lo que resta del año obtener ese material, implementar medidas drásticas que limiten el ingreso de particulares. La Universidad de El Salvador cuenta con cámaras de videovigilancia, además de agentes de seguridad privada en diferentes puntos del campus. Pero de acuerdo al rector de este centro de estudios de educación superior, hay un déficit en la cantidad de este personal. El problema en este momento es que tenemos la cantidad de personal de seguridad limitado, tomando en cuenta que algunos han renunciado y hemos hecho un proceso de selección que lamentablemente no han cumplido con el perfil que se requiere para tal fin, tomando en cuenta que no existe la posibilidad de una revisión minuciosa a todo mundo, sino más bien vamos a buscar hacer revisiones al azar. Por el momento las autoridades universitarias evalúan el resultado de las medidas implementadas a fin de buscar refuerzos en el tema. Pues en este momento estamos valorando una serie de acciones, no hemos considerado la misma sabiendo que la policía tiene una tarea específica, sin embargo de seguro no se descarta esa posibilidad, pero será una decisión que tomaremos con la Comisión de Seguridad de la institución para garantizar que la gente se sienta segura al interior del campus. En los últimos años han ocurrido otros hechos aislados al interior de la Universidad de El Salvador, donde estudiantes incluso han denunciado casos de abuso y acoso. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y un miembro de estructuras criminales, quien era uno de los más buscados por las autoridades salvadoreñas, fue detenido en Estados Unidos. Víctor Alfonso Arias Rodas, miembro de la MS-13, y uno de los delincuentes más buscados por las autoridades salvadoreñas, fue localizado en Estados Unidos. Arias, quien cuenta con ocho órdenes de captura por homicidio, planificó y participó en atentados contra personal de la Policía Nacional Civil. Así lo informó el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, a través de su cuenta de X, quien agregó que el Ministerio Público logró condenarlo en ausencia. Además, fue expulsado del país norteamericano. Ahora se encuentra en suelo salvadoreño para ser sometido a la ley. Las autoridades de seguridad también confirmaron la detención de tres personas, que juntas sumaban 32 órdenes de captura. Fueron identificadas durante un control vehicular en el desvío al Cerro Verde, en Santa Ana. Los detenidos son María Membreño Díaz, con 18 órdenes de captura, Walter Giovanni Orellana Pereira, con 33 órdenes de captura, y José Miguel Ortega Monroy, con una orden de captura. El ministro de Justicia señaló que las detenciones fueron posibles a través del nuevo modelo de servicio policial, desplegado a nivel nacional y que transmite en tiempo real a través de la plataforma ONI de la Policía Nacional Civil. Este es un informe de Kelly Ábrego. Como les adelantábamos, por omisión y maltrato animal, fue capturada una mujer que se negó a brindarle atención veterinaria a su perro Canelo, luego de que éste fuera atropellado. Tras el accidente, el canino pasó atado a un poste durante 15 días, con cadenas de metal y alambre. Personal del Instituto de Bienestar Animal evaluó a la mascota y lo decomisaron para brindarle atención médica. ¿Y usted qué le ha dado para el dolor a ese perro? ¿O qué le ha hecho? ¿Lo llevó el veterinario? No. La omisión de no brindarle la asistencia veterinaria constituye un delito actualmente por el sufrimiento prolongado que ese perro ha tenido por 15 días. Por lo tanto, señorita, en base a la ley especial y el código penal, eso tipifica como un delito como maltrato animal. Y decisiones que marcan la diferencia, Profamilia, expertos en planificación familiar, vasectomía y esterilización femenina a precios accesibles. Planifica tu futuro hoy con Profamilia. Infórmate en el 21 32 80 00. Tu comida más fresca con Total Fresh Flow. Mave, disfrutarse hace más fácil. Presenta. Frescura que se nota. Las refrigeradoras Mave y la tecnología de enfriamiento envolvente mantiene tus alimentos frescos sin importar dónde los guardes. Además, su diseño inteligente y eficiente te permite aprovechar mejor cada espacio. Más frescura, más capacidad con Mave. Y ahora quiero comentarle que más de 150 millones de personas en los Estados Unidos están convocadas para emitir su voto en las elecciones presidenciales. Más del 50 por ciento ya eligió a quién gobernará ese país a partir de enero del próximo año. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos no afectarán las relaciones con El Salvador, de acuerdo con voceros de la Embajada Americana, quienes enfaticen en que se continuará trabajando independientemente de quién sea el próximo gobernante que asumirá su cargo el próximo 20 de enero. Hay casi 3 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Entonces, hay enlaces muy fuertes entre nuestros países y entendemos que lo que pasa en los Estados Unidos afecta a El Salvador. Entonces, hemos tenido una relación bilateral muy fuerte y vamos a continuar esta relación en el futuro. Hemos tenido más de 70 o 60 años de relaciones entre Estados Unidos y El Salvador y esto incluye cambios de administraciones bastantes veces y hemos trabajado juntos por el progreso y avanzamiento de los valores democráticos en El Salvador y por el mejoramiento de las vidas de los salvadoreños y esto no va a cambiar con los resultados de la elección. Serán miles de elecciones las que se llevarán a cabo en ese país para elegir al presidente a nivel federal, estatal y local. Entonces, en la Cámara de Representantes, cada CIA, 435 están en elección y un tercio de senadores, 34 de 100 senadores en elección. Y a nivel estatal hay elecciones para gobernadores y legislaturas estatales y a nivel municipal miles de puestos en elección mañana. Altas son las expectativas del nivel de participación de la población. El oficial de la sección política de la Embajada Americana explica cuál es el mecanismo que se implementa para el conteo de los votos. En los Estados Unidos tenemos un gobierno federal altamente descentralizado. Entonces, por esta razón, hay elecciones diferentes en cada estado. Hay diferentes autoridades para realizar la contabilidad de votos. Pero lo que es importante es que en cada estado la contabilidad de votos puede asegurar que los votos se cuenten tal como se emiten. Las elecciones presidenciales se llevan a cabo cada cuatro años. Para la Cámara de Representantes, cada dos. Y para senadores, cada seis. También les comentamos que hay seis candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. En el siguiente reporte vamos a mostrarles quiénes son los que pasan en muchas oportunidades inadvertidos de la agenda mediática. Aunque Donald Trump y Kamala Harris tienen toda la atención mediática, existen otros cuatro candidatos para la presidencia de los Estados Unidos. Pero, ¿quiénes son? La primer candidata es Claudia de la Cruz. Nació en 1980. Se postuló por el Partido Socialismo y Liberación. Es organizadora política y pastora de la Iglesia Unida de Cristo. De la Cruz apoya las políticas de izquierda. Entre estas, indemnizaciones para las personas de color y recorte del presupuesto militar. Karina García es su fórmula para la vicepresidencia. Cornel West nació el 2 de junio de 1953. Es un filósofo profesor de la Universidad de Princeton, de origen afroamericano. Se postuló como candidato por el Partido Socialista Democrático de América. Es conocido por su activismo progresista y crítica hacia el expresidente Barack Obama. Su propuesta para la vicepresidencia es Melina Abdulaz, cofundadora del capítulo de Los Ángeles de Black Lives Matter. Jill Stein nació en Chicago, Illinois, el 14 de mayo de 1950. Es una doctora que se postuló para las elecciones presidenciales por el Partido Verde en 2012 y 2016. Chase, aspira por tercera ocasión. Durante su campaña, publicó un video en el que pide una carta de derechos económicos. Entre estos, al empleo, una vivienda, alimentación, educación y atención médica. También destaca el apoyo contra el cambio climático, protección del aborto y derechos de los transexuales. Chase Oliver nació en Nashville, Tennessee, el 16 de agosto de 1985. Es un activista político. Se postuló para candidato presidencial por el Partido Libertario. Oliver comenzó a incursionar en la política como opositor a la guerra de Irak y a las acciones de Israel en Gaza. Se describe como armado y gay. Estos candidatos, con sus diversas trayectorias y visiones, representan una amplia gama de opciones políticas, cada uno con una base de apoyo que busca consolidarse para la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y en la más reciente encuesta hecha por la Universidad Francisco Gaviria, se preguntó a los salvadoreños cuál es el candidato con el que más simpatiza. Los datos revelaron que el 35.5% se decantó por Kamala Harris. La propuesta demócrata y actual vicepresidenta, apenas un 15.8% respaldando a Donald Trump. Y un dato que arrojó el estudio de opinión es que el 35% no apoya a ningún candidato. A un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca genera incertidumbre en el mundo financiero. Pero, ¿cuáles serían estas repercusiones en la región centroamericana? Veamos a continuación. Líderes financieros de todo el mundo han expresado su preocupación por los posibles impactos de un regreso de Donald Trump al poder en las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. Durante el desarrollo de la Agenda Oficial de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dedicaron gran parte de tiempo a hablar de ello. Temen que Trump sacude al sistema con aumentos masivos de aranceles, acumule miles de millones de dólares más en emisión de deuda y signifique un retroceso en las políticas ambientales. La preocupación también se genera en la región centroamericana, ya que en reiteradas ocasiones Trump prometió endurecer su política migratoria y comercial. Los países de Centroamérica en particular serán muy vulnerables a los cambios de política, ya que sus economías dependen en gran medida de las remesas, advirtió la agencia de riesgo Fitch Ratings. El Banco Central de Reserva reporta que los hogares salvadoreños recibieron más de 6.134.6 millones de dólares en remesas entre enero y septiembre de 2024. De esa cifra, el 92.8%, equivalente a 5.691.5 millones, procedieron de Estados Unidos, de los más de 2.5 millones de salvadoreños que viven en el país norteamericano. Estas remesas son destinadas sobre todo para el consumo y manutención de las familias y representan el 24.22% del Producto Interno Bruto, señala el BCR. El candidato republicano también se ha comprometido a poner fin a los beneficios migratorios, como el estatus de protección temporal, mientras que la candidata demócrata Kamala Harris ha planteado mantener las políticas migratorias implementadas desde la vicepresidencia, con Joe Biden. Además, está al frente de la iniciativa centroamericana Adelante, que incluye compromisos de inversión privada para fortalecer el crecimiento económico en el norte de Centroamérica y frenar así la migración irregular. Pensilvania, Michigan, Arizona, Carolina del Norte, Wisconsin, Nevada y Georgia son los considerados estados claves que le darán la victoria a Kamala Harris o Donald Trump. Una reciente encuesta del New York Times reveló que ambos candidatos obtuvieron el 48% del voto en Pensilvania, un estado que podría decidir las elecciones. Reparte 19 votos del colegio electoral. Este es un informe de Kelly Ábrego. Si has detectado cobros indebidos en tu factura de energía eléctrica, denuncia al 2234-6128. Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, presenta. Y ante irregularidades en la factura de energía eléctrica, denuncia al 2234-6128. Nuestra prioridad es velar por el bolsillo de los salvadoreños. Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Y en más información queremos comentarle que la Municipalidad Capitalina suspendió el reordenamiento de comerciantes ubicados sobre la Cuarta Calle Poniente en el centro de San Salvador y sus alrededores hasta el próximo año. Comerciantes del centro de San Salvador ubicados en la Cuarta Calle Poniente y Séptima y Novena Avenida Sur lograron un acuerdo con la Municipalidad Capitalina para mantener sus puestos durante los últimos meses del año. Aunque no tienen fecha de cuándo serán reordenados, aseguran que se sienten satisfechos con lo logrado. Entre las negociaciones, por parte de la Alcaldía se solicitó que los vendedores ambulantes respeten las zonas libres de venta. Gracias al señor los dejaron para hoy de la Navidad. Ahora no los han dicho cuándo los van a levantar en enero, no sabemos. Debemos de ordenarnos, ordenarlos y tener las calles y las aceras libres para que la gente pueda transitar. El de los vendedores ambulantes, pues se va a tratar la manera de que ellos circulen para que hoy en Navidad no haya mucho congestionamiento de personas aquí en la Cuarta. La temporada de fin de año es la época en la que estos comerciantes pueden incrementar sus ventas. Con las ganancias de este año, algunos esperan pagar las deudas que adquieren por sus puestos y ahorrar para cuando les notifiquen que serán reordenados. Gracias a Dios, pues todavía tenemos diciembre, que es la esperanza de cada quien para medio salir de las deudas. Porque uno adquiere deudas aquí, es decir, aquí usted entre más ve los puestos más llenos, así son las deudas que se tienen. En general, pues aquí hay puestos habilitados en el sector de ventas de las calles, ¿verdad? Y puedan venir ellos con toda la confianza del mundo, gracias a que hoy gozamos de una paz bastante tranquila. Pues no hay temor a que vayan a ser amenazados por sectores delincuenciales, ¿verdad? Más de 500 puestos se encuentran en estas calles. Negocios que forman parte del 5% restante por reordenar, como parte del plan de revitalización del Centro Histórico de San Salvador. Un informe de Carla Araniva. Y el director del Centro para la Defensoría del Consumidor se refirió a diferentes temas, entre ellos los costos de los productos de la central de abasto, el costo de la canasta básica y también una nueva revisión sobre el incremento al salario mínimo. Hace una semana el gobierno habilitó la primera central de abastos en el país para que los salvadoreños accedan a productos alimenticios a bajos costos. El director para el Centro de la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, señala que eliminar intermediarios en la cadena de suministros para abaratar costos es positivo. Dice además que su sostenibilidad debe ser estratégica, de forma que la producción nacional no se vea afectada por la importación de productos. Que tengamos precios bajos, eso es positivo, eso es adecuado para la población consumidora. ¿Qué tan sostenible puede ser en el tiempo? Yo diría que si se sigue importando más que de la producción, pues puede ser sostenible, la importación es sostenible, ya ha estado demostrado. El problema es la insostenibilidad de nuestros productores nacionales, ese es el problema. El director del CDC insiste en que el siguiente paso debe ser la planificación de la producción agropecuaria, ya que mantenerse en su mayoría con producto importado traería repercusiones negativas. El siguiente paso que dé el Ejecutivo sea planificar la producción agropecuaria nacional. ¿Qué significa planificar? Que determinadas zonas del país se dediquen a producir papa, que se dediquen a producir zanahoria, cebolla, distintas hortalizas. Eso se llama planificación como lo hacen la mayoría de los países de la región centroamericana. Y al no producirse, pues nuestros productores dejan de producir y se va a incrementar la pobreza. Eso es lo que va a suceder. Danilo Pérez también dice que aunque existen bajos precios en algunos productos de la canasta básica, su costo sigue siendo alto. Señala que en la región es la más baja en costo, pero también es la que menos alimentos contiene, con 22 productos, aún por debajo de Nicaragua que tiene 23, seguido de Honduras con 33 alimentos, Guatemala, Costa Rica y Panamá con 52 alimentos. Hasta básica salvadoreña es la más barata de toda la región, sí, pero es la que menos alimentos tiene. Tiene 22 productos y las cantidades son menores a la de Nicaragua, que tiene un producto más. El director del Centro de la Defensa del Consumidor mencionó que existe preocupación en la población y que 7 de cada 10 personas tienen salarios debajo de los 500 dólares, por lo que solicitarán se realice nuevamente una revisión para incrementar el salario mínimo. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Kelly Ábrego. Nuestra prioridad es velar por el bolsillo de los salvadoreños, ante cobros indebidos en la factura de energía eléctrica. Y más de 68 mil personas se identifican como indígenas en el país y más de 25 mil como afrodescendientes. Conozcamos qué más datos revela el Censo de Población y Vivienda 2024. Un 1% más de la población se autoidentifica como indígena en el país, es decir, 68 mil 148 personas. Para 2007, el Censo reveló que solo era el 0.2%, siendo Morazán en donde se concentra la mayor cantidad de esta población con un 4.4%, seguido por Sonsonate. Un dato que llama la atención es que son los hombres los que abarcan un poco más del 50%. Cuando hace 17 años, las mujeres tenían un 51.9%. De quienes se autoidentifican como indígena, el 43.2% afirmaron pertenecer al grupo Nahuapipil, que viven principalmente en Sonsonate y demás lugares de la zona occidental y central del país. Que a diferencia de los autoidentificados como Lencas, el 75.3% está en San Miguel. Mientras que los Cacahuira, 3 de cada 4 están en el departamento de Morazán. En Chalatenango, Santa Ana y Cuscatlán, se tiene un alto porcentaje de personas que se autodenominan Mayas Chortí. Si nos referimos a la población afrodescendiente, también incrementó. Ahora son 25.690 personas que se autoidentifican con el sector. Lo que se sabe ahora es que el grupo afrodescendiente, o el grupo de personas ahí desde África, que se realizaba, rondaba alrededor de unos 4.000 o 5.000 personas en el siglo XVII, que era un número muy considerable de personas que sobrepasaban quizás dos o tres veces la cantidad de españoles que habitaban en San Salvador. En San Salvador viven 7.543 personas y 854 en Morazán. En datos generales, hay más mujeres afrodescendientes que hombres con un 51%. En su mayoría son de 15 a 34 años. Este es un informe de Marcela Rivera. Y dos días después de la conmemoración de los fieles difuntos, así se encuentra el ambiente en un cementerio capitalino. La periodista Jacqueline Orellana nos brinda más detalles. Adelante, Jacqueline. Así es, compañeros en el estudio y amigos televidentes, nos encontramos en un cementerio de San Salvador, donde este día varias familias se han hecho presentes para venir a enflorar a sus seres queridos. Aunque la influencia de personas ha disminuido, se tiene previsto que todo el mes de noviembre continúe enflorando en los campos santos. Escuchemos parte de los familiares que han decidido venir a enflorar a sus seres queridos. Es que ya es un costumbre, que uno siempre tiene que venir, porque si uno no se acostumbra a venir, ya, es como que no, no existe, porque uno siempre lo recuerda a ellos. Entonces uno, si uno no viene, como que se va olvidando. Y así no es correcto, hay que venir. ¿Cómo recuerda usted a sus padres? Mire, yo los recuerdo día tras día, porque ellos fueron buenos conmigo. A mi abuela, sí, a ella venimos a enflorar. Recordar, ¿verdad?, a nuestros seres queridos para, no para esta fecha, ¿verdad?, es siempre. Pero este día, pues, que es más solo y, pues, tranquilo para venir a enflorarlos y recordarlos. Por otra parte, hemos conversado con los comerciantes del Campo Santo, lo cual se sienten satisfechos ya que las ventas se han incrementado en los últimos días. Escuchemos parte de lo que nos dijeron. En noviembre estuvieron bonitas las ventas. Por lo menos uno saca lo que invierte y le queda un poquito de ganancia para los gastos de uno, ¿verdad? ¿Ustedes esperan más personas este día? Uy, yo espero todo el mes, todo el año. Vendedores esperan que las ventas duren todo el mes de noviembre y hacen una atenta invitación a las personas para que visiten los Campos Santos, no solo en fechas especiales como el Día de Difuntos, sino todo el año. Con esta información regreso la señal al estudio principal. Muchas gracias. Ya es la una de la tarde con 41 minutos y ahora vamos a conocer una celebración tradicional que se realiza todos los años en Nahuizalco. Esta tradición es denominada el Día de los Canchules. Nahuizalco, un pueblo lleno de tradiciones, celebró el Día de los Canchules, un evento ancestral en el que rinden homenaje a sus seres queridos que ya no están en este mundo, donde se colocan altares y se reparten platillos típicos de la zona. Este canchul es obsequiar, dar, compartir y tanto frutas de la época como tamales, típicos, atoles, ayote en miel y pues nosotros aquí en este altar que estamos ahorita en este momento lo construye la alcaldía con todos sus equipos operativos y administrativos y pues tuvimos colas y colas de gente, ya terminamos de repartir, dimos quizás unas 8 mil, 10 mil porciones. Quienes participaron en la festividad manifiestan el significado e importancia que tiene para ellos y de qué forma rinden homenaje a sus antepasados. Pero realmente la esencia del canchul es sentir que realmente representa nuestros antepasados. Eso es lo que realmente es el canchul. Y cuando nosotros compartimos, lo estoy haciendo con verdadera intención. La tradición de nuestro querido Nahuizalco es el canchul, donde le damos los bocadillos a nuestros fieles difuntos, donde nosotros recordamos a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, en el cual es muy tradicional y originario de nuestro querido Nahuizalco. Pues sí, es que mi motivo es este pequeñito que está aquí, ese es mi motivo, no porque yo realmente en otras ocasiones no salía, pero pues desde que él ya se motivó y se emocionó con esto, nosotros salimos cada año. El día de los canchules inicia desde el 31 de octubre con los preparativos de tamales que son repartidos el primero de noviembre. Su significado es una ofrenda en forma de alimento a los antepasados, ya que la tradición consiste en que durante el desarrollo de la actividad quienes han muerto visitan el mundo de los vivos para reunirse con sus seres queridos. Y varias carreteras están siendo intervenidas por el Fondo de Conservación Vial. Además, el director de esta institución dijo que han buscado otras alternativas para agilizar la reparación de las vías afectadas en el periodo de invierno. El director del Fondo de Conservación Vial dijo que están trabajando en un convenio de colaboración junto a la Dirección de Obras Municipales para poder ampliar la capacidad de intervención de carreteras afectadas por las pasadas tormentas. Nosotros todos los días realizamos una colocación de aproximadamente 800 toneladas a diario a nivel nacional. Estamos trabajando ya una etapa muy avanzada de un convenio de colaboración, la cual nos permitiría que en esta época seca, es decir, ya estamos casi saliendo del invierno, vamos a hacer una intervención bastante agresiva y por ello me refiero a que no solo estaríamos colocando las 800 toneladas a nivel nacional, sino que solo para el área urbana, metropolitana de San Salvador y vamos a incluir a La Libertad también, estaríamos colocando una cantidad igual solo en esta área. Entonces, creo que va a ser una colaboración bastante importante. Son más de 7.463 kilómetros a los que el Fobial brinda mantenimiento periódicamente, además de la ejecución de nuevos proyectos, según detalló el director de esta institución. En San José Naranjo, en el Cebío, en Jucutla, Huachapá, en el cual se están pavimentando un poco más de 8 kilómetros, también en la carretera hacia la frontera El Coco, esto es en Chalchopas, Santa Ana, se está haciendo la colocación de un pavimento totalmente nuevo también, que son casi 6 kilómetros. Asimismo, estamos realizando trabajos, por ejemplo, en San Miguel, en la ruta que nos conduce a un sector conocido como Riverside, el cual se está renovando totalmente un kilómetro. Por otra parte, señaló que en las próximas horas finalizarán las obras de mitigación que se desarrollan en la calle San Antonio Abad, entre la avenida Los Bambúes y la 75 avenida Norte de San Salvador, donde se formó una cárcava. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Les comentamos además que las lluvias de anoche ocasionaron estragos en la capital. Uno de esos puntos fue el Boulevard Constitución y la calle Al Volcán en San Salvador, donde se generó una inundación que abarcó los cuatro carriles que componen la arteria. Los automovilistas que transitaban en ese momento circulaban de forma lenta para evitar ser afectados por la acumulación de agua. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo, para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte. Buenas tardes. En cuanto al pronóstico del tiempo, durante el transcurso de la tarde estamos esperando formación de chubascos y tormentas. Bastantes de estas se van a formar en las zonas usuales, alrededor de la franja volcánica hacia el occidente. Viendo la nubosidad ampliamente a Huachapán, Sonsonate, durante el transcurso de la tarde también estamos esperando tormentas al norte de Santa Ana y en puntos fronterizos con Guatemala. En la zona centro estamos esperando que estos chubascos también se den alrededor de la cordillera del Bálsamo. Todo el sector sur de la Libertad, San Salvador, bastantes puntos de La Paz van a tener alguna presencia. Durante la segunda mitad de la tarde, al norte de Charatenango, Cabañas, esta nubosidad también se va a ampliar y va a cubrir las zonas norte de la Libertad. Casi todo el departamento de San Salvador y Cuscatlán durante el transcurso de la tarde vamos a tener buena nubosidad, aunque la probabilidad de lluvias intensas es más baja. En la zona oriental también en los alrededores de la Sierra Berlín Tecapa, al norte de Morazán y durante las primeras horas de la noche se van a mantener en la zona norte y algunos puntos del nororiente. Recuerde que la mejor recomendación es que se mantenga pendiente de las actualizaciones que hacemos a diario en nuestras redes sociales. También mantenemos un monitoreo continuo. Actualizamos los pronósticos de muy corto plazo cada seis horas, seis de la tarde, medianoche, seis de la mañana y a mediodía porque estas condiciones pueden cambiar de ubicación, intensidad y de momento de ocurrencia. En cuanto al viento y las temperaturas no van a cambiar significativamente. La intensidad del viento va a estar entre 9 y 18 kilómetros por hora. Las temperaturas cálidas, sobre todo en Oriente, Costa y algunos países del norte, varían a nivel nacional entre 29 y 35 grados Celsius. En la costa las condiciones son normales, pero debemos recordarle la permanencia de corrientes de retorno para evitar percances. ¡Qué gusto saludarlos compañeros y amigos televidentes! A continuación vamos a conocer todas las noticias del ámbito empresarial. La Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Vehículos Asalve anunciaron su próxima Auto Expo 2024 que se llevará a cabo en las instalaciones de Salamanca Eventos Nuevo Cuscatlán del viernes 8 al domingo 10 de noviembre, en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. En el evento los asistentes encontrarán 35 marcas de vehículos nuevos, entre los que se cuentan sedanes, camionetas, pick-ups y comerciales, además de bancos, financieras, aseguradoras, empresas de accesorios y más. Tenemos más de 20 años de hacerlo año con año, en donde se muestran todos los vehículos nuevos, sedanes, SUV, pick-ups, camiones, etc. Van a encontrar desde camiones en un segmento, van a encontrar comerciales, van a encontrar pick-ups en otro segmento, van a encontrar SUVs, vehículos y también los vehículos premium, cada uno sonificado para que nuestros clientes puedan buscar exactamente eso. En esta feria los visitantes podrán comprar carro con financiamiento accesible, además de contratar un seguro de auto. Puma Energy realizó el segundo sorteo de su promoción Si la usas viajas en la estación Puma Escalón. Esta campaña ha sido un éxito entre los salvadoreños, con más de 922 mil participaciones y más de 8 mil premios instantáneos entregados en tan solo 27 días. Y vamos a estar entregándole el premio a los dos primeros ganadores quienes nos acompañan aquí, pero estamos muy felices y agradecidos con todos los salvadoreños, porque ya contamos con más de 936 mil participaciones, oportunidades generadas. En esta ocasión José Sánchez y Jaime Castellanos fueron premiados como los primeros ganadores del viaje a Panamá, recibiendo sus certificados en la mano de representantes de Puma Energy de Cameron y de Vivienda. Primero darle las gracias a Dios y a Puma Energy por la oportunidad de participar y pues agradecido, increíble. No me lo esperaba, fue una sorpresa inmediata que no me lo creía, pero sí contento. La promoción sigue abierta, permitiendo a los salvadoreños acumular participaciones y ganar premios instantáneos. Solo tienes que hacer una cosa, tener tu aplicación Puma Pris y usarla en cada una de tus compras, ya sea en tienda Super 7 o en estaciones de servicio Puma Energy. Puma Energy agradece a todos sus clientes por su preferencia y confianza, e invita a todos a acercarse a las estaciones para aprovechar esta gran oportunidad. Para más información sobre esta promoción pueden seguirlos en sus redes sociales como Puma Energy. Soy Clarisa Cepeda y nos vemos en la próxima con más noticias. Actualizamos ahora información de carácter internacional. Más de 10 personas murieron en Indonesia debido a una serie de erupciones volcánicas que se han intensificado en la remota isla de Flores. Según informó el lunes, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de ese país, la erupción en el monte Lowotobi-Laki-Laki expuso una densa ceniza marrón que alcanzó los 2.000 metros de altitud y cubrió un radio de hasta 6 kilómetros desde el cráter. Las cenizas calientes alcanzaron pueblos cercanos e incendiaron varios edificios, lo que obligó a huir a la población. Las lluvias torrenciales que han caído en Tarragona y Barcelona han dejado este lunes a Cataluña, en el noreste de España, sin trenes de cercanías, con cortes en la alta velocidad y vuelos cancelados. Han inundado por carreteras y también han provocado crecidas en algunos ríos. El ministro español de Transportes, Oscar Puente, dijo que el operador aeroportuario ha desviado al menos 18 vuelos y cancelado más del 70% de lo que sucede en el aeropuerto en Barcelona, el Prat. Además, se han suspendido las clases, las visitas sanitarias no urgentes, los juicios y se han disminuido las actividades en grandes fábricas y empresas de la zona. Y mañana se llevan a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y nuestro compañero Ernesto Cornejo, periodista de la red de noticias Salvavisión, está dando cobertura a este evento. De hecho, nos tiene algunos detalles sobre la votación anticipada y también Ernesto nos explica la formación del colegio electoral, quién define al nuevo mandatario. Ernesto, buenas tardes. Adelante. Sufragio. Acá en California se espera que en punto de las 12 de la medianoche de este día se pueda concluir con este proceso. También cabe resaltar que más de 70 millones de estadounidenses ya han emitido su sufragio. Uno de los puntos importantes es que todavía los estados péndulo o también indecisos continúan analizando a quién le van a poder emitir su voto, ya sea al republicano y al expresidente Donald Trump o Kamala Harris. De acuerdo a las encuestas que se han conocido, hay un empate técnico entre ambos aspirantes a la presidencia estadounidense. Acá en California, principalmente en la ciudad de Los Ángeles, para el día de mañana, más de 120 puntos serán habilitados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los horarios van a variar y es que de acuerdo a lo que se ha establecido acá en los Estados Unidos y al horario de invierno, en algunos puntos se estará cerrando más temprano, mientras que en otros la hora se va a extender. Nosotros estaremos dándoles todas las coberturas, principalmente de este día tan decisivo en la política estadounidense. las reacciones tanto de analistas políticos, temas económicos, las reacciones también de la comunidad hispana. ¿Qué esperarían para las nuevas autoridades que puedan trabajar en temas de vivienda, empleo y principalmente darles un alivio a la ciudadanía, a millones de indocumentados que se encuentran acá en el país norteamericano? Informo para la red de noticias, Alba Visión desde Los Ángeles, California. Ernesto Cornejo. Muchas gracias, Ernesto. Y según datos del censo de Estados Unidos, justo en el estado de Georgia hay unos 400 mil latinos registrados para votar. Se estima que la mitad votará en las elecciones de este 5 de noviembre y se calcula que más de 125 mil ya han ejercido su derecho al voto de forma anticipada. Con esta información y tomando en cuenta el estrecho margen de las elecciones de 2020, Georgia podría inclinar la balanza en las elecciones de este año. Es por eso que voluntarios de organizaciones no partidistas de Georgia están intensificando las campañas puerta a puerta para incentivar el voto latino. Por los últimos 20 años, más de 20 años ya ha estado creciendo la población latina, se ha estado estableciendo aquí. Entonces ahora tenemos una mezcla, una mezcla de personas que son migrantes, que están trabajando tanto en las fábricas de alfombras como en las fábricas de pollo y en las granjas de todo Georgia. Todos los votos cuentan, obviamente, cuando Biden ganó Georgia por menos de 12 mil votos, ¿no? Entonces sí, tanto aquí como en otros estados, cualquier comunidad, la comunidad gay, la comunidad judía, la comunidad palestina, cualquier comunidad, hombres, mujeres, puede ser la comunidad que haga la diferencia. Y la campaña presidencial en los Estados Unidos se reduce este lunes a un último esfuerzo en un grupo de estados en las vísperas del día de las elecciones. Kamala Harris pasará todo el lunes en Pensilvania, cuyos 19 votos electorales ofrecen el premio más grande entre los territorios que se espera que determinen el resultado del colegio electoral. Mientras que Donald Trump planea cuatro mítines en tres estados, comenzando en Carolina del Norte y parando dos veces en Pensilvania. El candidato republicano termina su campaña con un evento este día, por la noche, en Grand Rapids, Michigan. ¿Sabías que la vasectomía y la esterilización femenina son procedimientos sencillos y seguros para quienes buscan métodos definitivos de planificación familiar? Recuperación rápida y pocas complicaciones. Planifica tu futuro hoy con Profamilia y llama al 21-32-8000. Estamos de regreso con más información. Les agradecemos por estar pendientes de la señal de Canal 12. Vamos a una de las secciones más esperadas en cada semana aquí en Noticiero Hechos. Así es, y hoy vamos a presentarle un poco sobre la producción de tilapia en la granja El Sauce, en Metapan, Santa Ana. ¿Qué le parece esta tilapia de casi cuatro libras? Es chulada, ¿verdad? Como toda la producción de esta granja ubicada, carretera a Metapan. Exactamente en el kilómetro 68, Santa Ana. Nosotros sacamos talla de tres por dos, que tres pescados le hacen dos libras y tenemos la venta de una libra y un poquito más. Es el peso tradicional, pero llegan personas que buscan las tilapias más grandes, así que le entran a estas bellezas. Estamos en Granja El Sauce. La producción de tilapias aquí tiene exactamente 24 años, tiempo en el cual se han posicionado a nivel occidental. Los resultados son evidentes. Primeramente que sabemos que dentro de la pirámide alimenticia el consumo o la ingesta de pescado es obligatoria prácticamente debido a los altos nutrientes que tiene y prácticamente nosotros producimos como 100 toneladas al año de pescado de alto valor nutritivo. Todo comenzó en el año 2000. Esta propiedad era de las más fuertes en la producción de café, pero la crisis golpeó. Los dueños no se quedaron de brazos cruzados y si el llamado grano de oro ya no estaba dejando rentabilidad, algo más se tenía que hacer. Analizaron varios temas y optaron por la crianza de peces. El primer paso fue un estanque pequeño, aprovechando que la propiedad tiene nacimientos de agua. Se vendieron las primeras tilapias, pero no alcanzaron. La demanda era grande, así que el proyecto alternativo creció. Ahora llegan al lugar personas desde diferentes puntos del país a comprar por mayor y menor. Esta granja se ha convertido en todo un referente piscícola. Es bien rica la tilapia y bien aseadita y tiene todos los métodos para que lo hagan. Limpieza, escamado y todo eso. El sabor es importante, ¿verdad? El sabor es lo más importante y es riquísimo. Aquí hay tilapia todo el año. La vegetación del lugar también ha servido para darle vida a un espacio de ambiente familiar. Los clientes coinciden que el sabor de cada tilapia es diferente, es agradable y razones existen. No tenemos aguas escurridas que arrastran algún tipo de tóxico. Nosotros toda el agua es agua transparente, de manantial propio de la finca. En todo caso, dependiendo de la calidad del agua, así es la calidad de la carne que nosotros vendemos y la gente lo aprecia en el sabor que nosotros le damos al cultivo de la tilapia. Pero no es todo. A lo largo de los años, la iniciativa crece. Y no solo en estanques. Se abrieron las puertas de este restaurante que atiende de lunes a domingo y claro. Como muchos ya lo pensaron, la carta de presentación es la tilapia, preparada de diferentes maneras. Aquí le cocinan los pescados que usted elige en la sala de venta. Punto. Que se ha convertido en todo un atractivo. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Ángel. Pero bien, llegamos hasta aquí con la sección del entretenimiento y creo que también en esta emisión de noticias. Así es, así concluimos. Gracias por habernos acompañado y feliz inicio de semana. Muy bien, serendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!